Desde el pasado 18 de marzo de 2020 a la fecha, el Ayuntamiento de Zacatecas ha entregado a la ciudadanía más de 200.000 cubrebocas. Se ha hecho la dispersión de más de 40.000 litros de gel alcoholado al comercio y a la ciudadanía en general, comentó Alonso Leiva Barragán, titular de permisos y licencias, al realizar un recorrido más del operativo COVIDímetro en la Plaza Bicentenario para corroborar en esta ocasión el pleno funcionamiento de la caseta de sanidad ubicada sobre este punto de gran afluencia peatonal, promoviendo el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y la entrega de cubrebocas. A fin de considerar todas las medidas posibles y sobre todo que las autoridades sanitarias valorarán el caso, se reunió el Consejo Municipal de Salud de Guadalupe para evaluar fechas probables de reapertura de los principales espacios públicos, entre ellos el Jardín Juárez. El resultado de la reunión fue que, tanto para el caso del jardín como para el de los comerciantes, se cumplan cabalmente los protocolos y sea posible abrir con las respectivas medidas señaladas por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la convocatoria y las bases de la licitación pública estatal de carácter nacional para la adquisición de documentación electoral que se utilizará en el proceso electoral 2020-2021, que incluye alrededor de 3.5 millones de boletas electorales para las elecciones de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Asimismo, se contempla la adquisición de actas de escrutinio y cómputo en casilla de cada una de las tres elecciones, actas de cómputo distrital, actas de cómputo municipal, plantillas braille y aquellas de la jornada electoral, entre otra documentación necesaria para el desarrollo de la jornada electoral y cómputo de las elecciones. En Villanueva y Villadecos, las autoridades estatales y municipales entregaron obras del programa 2x1, trabajando unidos con los migrantes, por una inversión total de 3 millones 208 mil 354 pesos, ejercicio fiscal 2020. Se trató de cuatro acciones por 2 millones 208 mil 354 pesos en Villanueva. Son tres pavimentaciones en la calle Emiliano, Callejón Cerrado, entre calles Panfilonatera, Niños Héroes y Benito Juárez y la calle Arroyo, todas en la comunidad Boca de Rivera e impulsadas por el Club de Migrantes del mismo nombre del lugar, adherido a la Federación Sacatecas sin Fronteras en Illinois.